No se va Algo en mi quiere volver y algo en mi te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más de las doce Quédate otra vez, que mi corazón no olvido Amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, tú eres mi mala perdida Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va Perder mis ojos cuando bailé, sentir mis besos en el aire Fue suficiente para convencerme de que sí te va Te buscaré aunque suene loco, de Bogotá hasta Buenos Aires Comé otro equipo que no se olvida Ya no sé disimular, llamo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va, no se va Algo en mi quiere volver y algo en mi te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más de las doce Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va Amor así no se va, no se va, no se va Amor así no se va, no se va, no se va Suena el acordeón El legendario Ronnie Vázquez Canten con los obestos, están así y dicen Amor así no se va, no se va Me hipnotiza tu sonrisa, me desarma tu mirada Y de mí no queda nada, me derrito como hielo al sol Cuando vamos a la calle en un telicolio Porque el único que quiere es ir contigo Vivo dando vueltas a tu alrededor Como un perro abandonado que en la calle te sirvió Pero yo no soy tu prisionero y no tengo alma de error Es que hay algo en tu carita que me gusta Que me gusta y se llevó mi corazón Yo no soy tu prisionero y no tengo alma de error Es que hay algo en tu carita que me gusta Que me gusta y se llevó mi corazón Esa carita tan bonita, mujer Chaché Producciones y sonidos Achi, achi Marcelito Libro de Tomás Para Andrés y Yamile Sabroso